¿Qué pasaría, si nunca se hiciera de noche? Imagina un mundo, en el que la oscuridad, nunca se adueñara del cielo, un escenario, aparentemente asombroso que sin embargo, desencadenaría, una serie de consecuencias desafiantes, y transformadoras para la vida en la Tierra. En primer lugar, el impacto negativo en la salud humana, sería significativo, la exposición constante a la luz solar, interferiría con los ritmos circadianos, provocando trastornos del sueño, y desequilibrios hormonales. La falta de oscuridad, también afectaría la producción de, melatonina crucial para la calidad del sueño, y la regulación de otros procesos biológicos. La biodiversidad enfrentaría amenazas considerables, los animales nocturnos, adaptados a la oscuridad para cazar o protegerse, lucharían por sobrevivir. La interrupción con, los patrones naturales de luz y oscuridad, podrían desencadenar cambios en los, comportamientos de migración, reproducción, y alimentación, afectando, a toda la cadena alimentaria. La pérdida de la noche tendría, implicaciones culturales, y espirituales. La observación del cielo estrellado, ha sido fuente de inspiración, mitos, y conexiones humanas desde tiempos inmemorables. La desaparición de la oscuridad nocturna, podría, eclipsar, esta rica herencia cultural y espiritual, dejando a las generaciones, futuras privadas de la maravilla de un cielo estrellado. A pesar de estos desafíos surgirían, beneficios inesperados. La producción de energía, se beneficiaría enormemente, ya que, la energía solar, estaría disponible de manera constante. Las regiones del mundo, que dependen en gran medida de la luz diurna, para la generación de energía, verían un aumento significativo, en la eficiencia, y la sostenibilidad. La agricultura también florecería en este escenario, ya que, los cultivos tendrían acceso a la luz solar continua, acelerando los ciclos de crecimiento, y aumentando la producción de alimentos. Sin embargo, la necesidad de regular, este crecimiento descontrolado, sería, imperativa para mantener la biodiversidad, y evitar consecuencias ecológicas, no deseadas. En resumen, la ausencia de la noche, abriría las puertas, a un futuro con desafíos y beneficios únicos, aunque, la tecnología podría resolver algunos de los problemas. La adaptación de la sociedad, y la preservación, de la conexión con la naturaleza, serían esenciales. Este escenario plantea la pregunta fundamental de, cómo encontrar un equilibrio, entre los avances tecnológicos, y la preservación de los elementos fundamentales, que dan forma a nuestra experiencia humana. Cómo evolucionaría, la humanidad, en un mundo donde la noche nunca llega. Cómo podríamos mantener nuestros mares, nuestros ríos, con tanta luz, podríamos soportar, un calor constante, los polos no se derretirían, creen que es un beneficio para todos, o hay más consecuencias, que cosas positivas, y tú que piensas, te gustaría, que siempre hubiera luz solar, permanente, o prefieres vivir, como lo hacemos hasta el día de hoy. Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal,